Gracias por continuar compartiendo con nosotros esta mágica aventura. Se acerca el próximo feriado del primero de mayo y Voltur propone 10 destinos para aprovechar el próximo feriado largo, ya sea en familia, con amigos o como más te guste. Viajar es siempre una mágica aventura. Voltur ha elaborado 10 ofertas turísticas alrededor del país. Lo que queremos es que más bolivianos puedan viajar y puedan disfrutar de este feriado largo que definitivamente posibilita el viaje de todos y poder disfrutar de los atractivos turísticos y de las actividades que hemos organizado en estas ofertas. Hay dos que nosotros queremos resaltar y es que vamos a fortalecer la afluencia turística a Chulumani y a Zamaipata. Son dos destinos tradicionales que queremos que nuevamente tengan una afluencia bastante grande de turistas bolivianos y extranjeros. También hemos elaborado la ruta de Cutaña, por ejemplo, es una ruta familiar desde 169 bolivianos. Tenemos también el rafting y el cano hasta Karanavi, donde hemos diferenciado precios también para bolivianos y para extranjeros. Esta oferta está pues enfocada a los jóvenes para que puedan tener un día diferente y realmente hacer ejercicios. Los jóvenes también hacen porque hacen escalada y hacen escalada de montañas y también de cascadas. Entonces, esto significa de que los jóvenes también pueden tener una actividad diferente. Tenemos también Torotoro, tenemos Tarija. Hemos elaborado diferentes ofertas turísticas con precios accesibles y sobre todo haciendo que los bolivianos puedan conocer primero el país. Que invitamos a todos los bolivianos a que puedan disfrutar de este feriado largo, que puedan conocer el país en condiciones económicas y definitivamente pues integrarnos todos los bolivianos a través de esta hermosa actividad. Y hay más opciones para ir de viaje, Cusco y Machu Picchu. Como siempre, todo incluido y organizado con Yad Bolivia que amplía sus circuitos a destinos internacionales. Este puede ser un viaje inolvidable. Más detalles a continuación. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad, como Yad Bolivia ya estamos 12 años en el mercado nacional y hemos decidido empezar a incursionar los mercados internacionales. Este año vamos a empezar a lanzar paquetes fuera del país y nuestro primer paquete que estamos lanzando es para este feriado de mayo, para el primero de mayo, es Cusco. Es un paquete relativamente económico por el tema de que ahorita somos los precios más bajos del mercado. Estamos cobrando 490 dólares por dos noches, tres días en el destino, más los transportes desde La Paz. Es un paquete completo que sale desde La Paz y de vuelta. Una noche se duerme en Cusco, una noche en Aguas Calientes, otra y a la tercera noche estamos retornando a la ciudad de La Paz. Tienen los transportes internos, los ingresos a los atractivos, el tren turístico, la alimentación, los guías, todo. Es un paquete completo y económico, en comparación de otras agencias. Sí, lo que nosotros hemos visto de nuestra clientela, porque tenemos clientes ya de años, tantos años que trabajamos, es que ya tienen un mejor margen de gasto. Y también nos empiezan a pedir cosas que nosotros no hacemos, no hacíamos. Por ejemplo, que Punta Cana, que Miami, que Cusco, que otros lugares. Entonces, de esa forma es que hemos renovado el equipo de trabajo y hemos visto la necesidad de empezar a armar paquetes masivos fuera del país. Por eso es que ahora estamos lanzando un paquete muy económico, muy familiar. También puede ser un paquete juvenil, armando grupos y haciendo visitas guiadas al sector del Cusco. Los que son fuera del Departamento de La Paz también los estamos llevando vía Copacabana para que conozcan. O sea, un mediodía van a estar en Copacabana, donde se les van a hacer comer, si dan tiempo a la Isla del Sol, el lago y de ahí estamos a lo que es el Perú. Bueno, los invitamos a todos, a quienes puedan visitar en nuestras oficinas o en nuestra página de Facebook, que ya casi tiene 20 mil likes. Y ver las promociones que estamos lanzando para este primero de mayo. El Cusco es nuestro primer destino internacional y más adelante ya vamos a empezar a mandar más destinos internacionales. Fundación Viva y Mágica Aventura te invitamos a salir cámara en mano para tener tu mejor fotografía. Está en vigencia el concurso fotográfico hasta el 3 de agosto, especies de fauna boliviana en peligro de extinción. A continuación te invito a conocer a Sergio Trujillo, ganador del concurso en versiones anteriores. Nos cuenta cómo fue su experiencia. Para los que nos gusta y amamos la naturaleza, es pues espectacular. ¿No es cierto? Porque aparte de divertirnos, de pasarla bien, de viajar, buscar las especies que están en peligro de extinción, que son las que se fotografía, bueno, la pasamos pues genial. Entonces es un buen y es por una buena causa, ¿no es cierto? Que es lo principal. Entonces la Fundación, gracias a Dios, nos da esa facilidad, nos pone... Yo una vez les dije, ellos nos pasan la pelota, ellos hacen su parte, nos pasan la pelota y los fotógrafos tenemos que hacer la otra parte, ¿no? Que es ir, salir, hacer la fotografía y participar. Pero obviamente ganar para todos es pues genial, es lindo. Yo he sido uno de los primeros ganadores. En las demás versiones he salido, como te digo, finalista. Y bueno, este año otra vez, todos los años seguimos en la búsqueda y participando, ¿no? De entrada sí estamos para la peta, para la tortuga. Estamos planificando ya un viaje para ir a buscar justamente a los Sohukumari. A ver si tenemos suerte con un par de amigos. Y creo que son las dos primeras alternativas que tenemos. Y obviamente si se da el bufeo también, ¿no? Que es la imagen emblemática del concurso que siempre todos los años ha estado. Y bueno, tenemos ya fotos, pero hay que buscar algo mejor. Claro que sí, a ver, todos invitados. Es una experiencia linda. Pueden aprovechar más bien de hacer hasta un viaje con familia. Acercarse a la naturaleza que tan alejados estamos hoy día en la ciudad. Reencontrarse con ella es lo mejor para entenderla, quererla, cuidarla, protegerla. Y bueno, pasarla bien. Saquen sus camaritas desde una compacta. Vayan, agarren un bus, vayan a cualquier lugar y empiecen a sacar fotos. Lo más lindo es relajante. Olvídense un rato de la ciudad y la van a pasar bien. Nos alegra recibir tus mensajes, tus experiencias a través de las redes sociales. Te invito a unirte a los seguidores de Mágica Aventura. Enseguida regreso para presentarte el destino de hoy. San José de Uchipiamonas, una comunidad remota en medio del Parque Nacional Madiri. Es nuestra manera de celebrar el Día de la Tierra. Mágica Aventura